Ya hemos perdido la sierra, la culebra, ahora te queda también con la de la demanda. Vete y quema la. Arreglarlo, tú, tú arreglarlo. Bienvenidos una semana más al Mundo al Rojo, el programa que cuentan lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que estamos en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque nosotros solo nos ponemos de rodillas ante todo poderoso. Ahí tenemos a Pedro Sánchez diciendo que va a arreglar el problema de todo lo que se ha perdido en las sierras de Zamora. Que va a llevar aquí el maná, promesas, de subvenciones y de ayudas. ¿Se acuerdan ustedes de Filomena? Pues todavía no han llegado las ayudas de Pedro Sánchez por la nevada de Filomena. Por lo tanto, los amigos de Zamora que esperen tranquilamente a que lleguen las ayudas. Tampoco han llegado las ayudas a los afectados por el volcán de La Palma. Lo cierto es que a Sánchez solo le llegan las ayudas a la fábrica de su padre, o a la fábrica que antes gestionaba su padre, o a la fábrica de amiguetes. Esa es la realidad. Este es el gobierno del Partido Socialista. Dicen que es el partido de los cobres, de las clases obreras. No, 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 no. Es el partido de los amiguetes. Es el partido de aquellos, amigos, de aquellos que solo buscan un rédito buscando parte, formando parte de la política. Hoy tenemos muchísimas cosas que hablar. Atención en notición. Atención en la Audiencia Nacional. La Audiencia Nacional se ha querellado contra el juez presencia. Y esto es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque el juez presencia ha dicho que todos, o prácticamente todos los magistrados del Tribunal Supremo tienen paraísos fiscales, tienen paraísos fiscales, tienen dinero proveniente del soborno. Eso es lo que dice el juez presencia. Y ojo, y esto lo hemos dicho antes, se ha querellado la Audiencia Nacional por injurias y columnias contra esos magistrados. Si el juez presencia, lógicamente, tiene pruebas y esas pruebas se pueden desarrollar, podrá demostrar lo que dice. Pero ojo también, si lo que ha dicho está vacío y no tiene las pruebas adecuadas, se ha ido poniendo denuncias y denuncias continuadas de forma fraudulenta, lógicamente el juez presencia, que ya ha sido condenado dos veces por prevaricación, pues tendrá que pagar. Tenemos que hablar también de esa alerta, de esa alerta que nos da el CNI. Atención, Argelia prepara una invasión de Alicante, Murcia. Atención, amigos de Murcia, de Alicante, Almería y de las Islas Baleares. Sánchez prepara una invasión, ojo, de 10.000 inmigrantes ilegales después del cambio de postura de Sánchez sobre el Sáhara. Atención, que el CNI está avisando y el número de inmigrantes ilegales que llega desde Argelia, que está bastante controladito, empieza cada vez a ser más. Ojo a ver cómo Sánchez puede parar de nuevo esta nueva invasión. No paró la de las Islas Canarias, no paró la de Ceuta y seguramente que no parará la que venga de Argelia. Y también hablaremos de esa noticia que dice que el Estado de Texas quiere independizarse de los Estados Unidos. Ojo, de los Estados Unidos porque dicen que están hartos de que Biden gobierne de la forma que está gobernando. Y, cómo no, hablaremos de ese bombazo informativo. Atención, el diario de la hija de Joseph Biden insinúa que Joseph Biden tuvo relaciones sexuales con su hija, lo insinúa. Dice que le afectó mucho, literalmente, le afectó mucho a la hija de Biden haber tenido duchas con el padre inapropiadas y que eso le afectó mucho a la hora, más tarde, de su desarrollo sexual y de convertirse en una ninfómana. Eso es lo que dice la hija de Joseph Biden, que, por cierto, también tenía problemas no solo con las relaciones sexuales, de estar con muchos hombres a la vez, sino también con las drogas. Todo eso lo vamos a ver en un auténtico programón, porque, como siempre, amigos, empieza la rebelión. Y con nosotros, con nosotros estarán los mejores, con nosotros el gran Carlos Cuesta. También estará en el programa de hoy Javier Villacorta para hablarnos de elecciones transparentes. No solo pierdan a las noticias de las elecciones de Andalucía, como no, después de casi un mes, y vuelve al plató José Antonio Vera junto a Fernando Martínez Dalmao, el hombre de moda, el galán de los 80. También estará con nosotros el profesor Roberto Centeno para hablarnos de esa intervención del Banco Central Europeo. Y desde Nueva York estará Maybor Petit. Amigos, recordarles que nos pueden ver en la TDT de Madrid y TDT de Valencia. En redes sociales nos pueden seguir a través de YouTube, Distrito TV. Desde aquí un fuerte abrazo a Mari Carmen y a todos los guerreros. ¡Qué gran labor hace Mari Carmen! Hay que reconocérselo todos los días, amigos, porque es única moderando ese chat de Distrito Televisión. Desde aquí un fuerte abrazo, Mari Carmen. Y, cómo no, decirles que también nos pueden seguir en nuestro canal patriótico en patreon.com barra distrito.tv, donde tendrán información extra de la cadena. Además, tendrá información y le llegará antes que a nadie y podrá colaborar también con la cadena, haciéndose parte del club de Patreon. También pueden mandarnos unos mensajes de WhatsApp al teléfono 669-728-673. Y, si quieren información extra también de la cadena, pues manden el texto, quiero información a ese mismo número de teléfono, al 669-728-673. Recordarles, amigos, a todos los amigos de la rebelión, de la resistencia, que ya no hay excusa para no ver Distrito Televisión. Nos pueden ver a través de las aplicaciones que ustedes pueden descargar en sus teléfonos inteligentes. Se van a la tienda y se descargan también en las tablas. Entonces, si ustedes tienen un Smart TV, también se pueden bajar la aplicación. En los Smart TV de nueva generación, tanto de LG, de Samsung, de Google Televisión, como de Android TV, ustedes se van a la tienda de aplicaciones y se baja la aplicación. Y nos ven igual, que por ejemplo se baja la aplicación de Netflix. También, a todos aquellos que no tienen un televisor inteligente, pueden comprarse un 5TV Steve, tanto de Google, como de Xiaomi, como de Amazon. Y exactamente lo mismo, se van a la aplicación, atención, se van a la aplicación, a la descarga de aplicaciones y se baja en Distrito TV. 24 horas pueden ver la cadena con todos sus contenidos y además en alta definición. Y cómo no, para todos los amigos de los Estados Unidos, que por cierto, cada vez son más, y desde aquí les damos un fuerte abrazo, pues nos pueden ver a través de la plataforma Roku. Y vamos a empezar, y vamos a empezar porque son muchísimas las cosas que tenemos que contar. Esta semana hemos visto un auténtico bombazo. Cuando a alguien le preguntan, oiga, ¿usted se creería alguna vez que Andalucía iba a ganar la derecha? Pues nadie se lo imaginaba. Yo, desde que soy consciente, me parecía casi imposible que la derecha ganara en Andalucía. Ganó el señor Arenas, ganó en su momento, pero no sacó mayoría absoluta, pero no, ganó como ha ganado Juan Manuel Moreno. Lo cierto, que a Juan Manuel Moreno le gustará a ustedes o no le gustará, pero es el nuevo símbolo del Partido Popular. Porque lo comparan con Ayuso, que Ayuso sacó más votos. Oiga, es que Madrid, aquí lleva el Madrid, el PP gobernando desde el año 91, 95, la Comunidad de Madrid. Ojo, desde el año 95. Es que en Andalucía se han tirado 40 años los socialistas gobernando. Y al PP ni estaba ni se le esperaba. También se habla de que el partido de Abascal ha tenido unas expectativas muy altas y esas expectativas no se han cumplido. Pero lo cierto es que también ha cazado un resultado mejor respecto a las andaluzas del 18, pero peor respecto a las generales. Ahora sí, ahora tiene que seguir trabajando Macarena Olona para crear unas estructuras adecuadas en Andalucía y que Vox ya sea una realidad constante y evidentemente que sea parte del panorama político andaluz y español. En todo esto, ¿quién es el que ha perdido? Y nadie dice nada. Lógicamente es Espadas y Sánchez. Y el gobierno de Sánchez está a un minuto de explotar. Y lo decimos así, las informaciones que nos llenen es que los varones están hartos de Sánchez. Los varones están hartos de un tipo que está muy alegre por haberse conocido. Y sobre todo cuando pone directamente en el comité anticrisis a una señora llamada Lastra, a la bachiller Lastra, que la pobre cuando piensa le estalla las dos neuronas que tiene en la mente, en la cabeza. Es para hacerse temblar. Los socialistas están temblando, están viendo que esto puede ser un efecto Zapatero, como pasó con Zapatero, que se quedó en la absoluta miseria el Partido Socialista, pero todavía peor. Y le piden que corte relaciones con Podemos urgentemente, que corte relaciones con Bildu y con la izquierda republicana. Se lo están diciendo los varones dentro del partido. Tienen miedo. Hay muchos puestos de trabajo que dependen de estar el gobierno en las comunidades autónomas y ven que esto se va por la alcantarilla, que no hay nadie que lo pare. Y Sánchez y su egocentrismo se miran a su espejito mágico y todavía se ven muy guapos, se ven más guapos del reino. Y lo cierto es que Sánchez ya no es más bonito del reino. Sánchez empieza a tener ya cara de sapo. De sapo que tarde o temprano tendrá que salir de la Moncloa. Porque, amigos, es cuestión de días, es cuestión de tiempo. El Banco Central Europeo ya ha cogido, ya está interviniendo a España. España sacó, salió a vender su deuda pública y tuvo que salir al rescate del Banco Central Europeo. Y el Banco Central Europeo ya ha intervenido a España. Ahora tendremos que ver cuáles son los términos de esa intervención. Ese rescate se ha producido. Y lo cierto es que empiezan los recortes, recortes brutales que tiene que empezar a hacer, para empezar 60.000 millones de gastos, que simplemente es para mantener chiringos y empresas asociadas a la PSOE-SA. Y de ahí para adelante. Dicen que van a subir las pensiones de acuerdo al IPC y que a los funcionarios le van a subir el sueldo de acuerdo al IPC. ¿Usted, Sánchez, sabe lo que es Argentina? ¿Usted, Sánchez, sabe lo que es un 50% de inflación? ¿Usted, Sánchez, sabe lo que significaría eso, que arruinaría a todo el país de un plumazo por su necedad? Bueno, esto hay que hacerlo mirar, porque claro, lo que no puede pasar es como pasa en Argentina, que trabajan 6 millones de personas para mantener a 24. Y aquí ya empieza a pasar eso, que hay más personas que reciben subvenciones o pensiones, unos de ellos bien merecidas, otros no, que los que aportan a la Ciudad Social. Entonces, ¿a dónde nos lleva eso? A la ruina más absoluta. Mientras tanto, amigos, hay que hablar de Oltra, de esa tipa que por fin ha demitido, la bruja habría dimitido, pero no quería dimitir, porque decía que no quería que el fascismo, atención, no quería que el fascismo ganara la democracia. A lo mejor, señora Oltra, el fascismo es cuando su marido, porque era su marido, iba todas las noches a abusar de esa niña menor, de la cual tenía que cuidar. Abusó más de 10 veces, ojo, abusó más de 10 veces. ¿Y qué es lo que hizo Oltra desde su consejería? Siendo todavía este tiparraco su marido, tratar de ocultarlo y de desacreditar a la víctima. Esa es Mónica Oltra. Eso es un ejemplo de la nueva política que trajo el 11M. Los zarapastrosos tomaron el poder y ustedes se creían que le iban a dar el cielo, que le iban a dar el oro y al final no le dieron el oro, le han dado el moro y gente como Mónica Oltra. Y cómo no, hablar de esa denuncia, atención, y luego hablaremos con el señor Villacorta, vamos a hablar de esa denuncia que la Audiencia Nacional ha puesto al juez presencia por injurias y calumnias. Creo que es el punto más importante de todas estas historias que les hemos puesto. Creo que por primera vez puede haber un avance en todas las investigaciones. Estaba claro, si no ponían querellas por injurias o calumnias, estaba claro de que tenían algo que ocultar. Ahora, si tienen algo que ocultar y se han atrevido a poner esta querella contra el juez presencia, pues lo veremos, porque el juez presencia tendrá que demostrar que esas denuncias están infundadas y para eso tendrá que hacer oficios, atención, oficios de que se pueda demostrar que ese dinero, que los jueces del Supremo tienen dinero en paraísos fiscales. Por lo tanto, esto se pone muy interesante porque puede ser un primer paso para ver si es todas estas denuncias y todo este torbellino contra el Tribunal Supremo y parte de sus jueces es verdad o simplemente es una estrategia de bulos, como dicen algunos artículos del juez presencia. Por lo tanto, creo, amigos, que llega el momento de la verdad y el momento de la verdad demostrará si nuestro tribunal principal está corrupto o no lo está. Y sobre todo, veremos si todas las denuncias que se han puesto contra el señor Zapatero, contra Lola Delgado, se demuestran que es verdad o no son verdad. Por lo tanto, ojo, que hay un pulso en todo alto y es muy importante que esto todo el mundo lo sepa. Aunque parezca que es una mala noticia, en principio puede ser una buena noticia porque desde aquí se puede desarrollar una investigación generalizada que no han querido hacer los tribunales por medio de esta querella. Y, lógicamente, hablaremos luego más tarde, atención, de lo que pasa con el señor Biden y su hija. O sea, atención, esto ya es escandaloso. Hemos visto al señor Biden en vídeos toqueteando a niñas. Lo hemos visto, lo han visto ustedes. Vídeos apestosos directamente. Hemos visto incluso otros vídeos que dejaban mucho que desear al señor Biden, pero es que ahora es su propia hija, por medio de su diario, que hablaba que se duchaban desnudos y hacían cosas que no eran apropiadas. Ojo, eso deja entrever que pudo haber algún tipo de relación entre padre e hija y que eso le condicionó al señor Biden o a la hija de Biden para que luego, pues, entrara en la ninfomanía. Ahí lo dejamos, luego lo hablaremos. Y, en definitiva, amigos, lo cierto desde aquí que tenemos que dar un fuerte abrazo a todos los vecinos de Zamora que han perdido sus tierras, sus enseres, a toda la gente de España que por el fuego se ha llevado todo por delante. Lo cierto es que necesitamos que haya una actuación conjunta. Las autonomías no dan servicio. El Estado tendría que tener centralizado todos los servicios antiincendios como en su momento lo tenían. En definitiva, cada vez que hay un incendio perdemos todos. Y aunque luego vaya Sánchez a decir tonterías y que va a arreglarlo, lógicamente no arreglan nada. Y recuerden, amigos, que no les engañen los políticos mentirosos, porque la verdadera libertad es que consiste en estar bien informados. Y vamos a empezar, y vamos a empezar porque son muchísimas las noticias que tenemos que contar hoy en el mundo del rojo más rojo que nunca. Y antes de seguir, vamos a conectar con don Carlos Cuestas. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas, muy bien, ¿qué tal todos? Muy bien, Carlos. Lo cierto es que, bueno, después del domingo pasado, que estuvimos hablando aquí en directo de esas elecciones andaluzas, pues el gobierno de Sánchez directamente parece que va a explotar, que es una olla a presión. Vamos a leerte la siguiente noticia. Dicen que el PSOE de Sánchez es una olla a presión que puede estallar en cualquier momento. Carlos, ¿crees que el gobierno de Sánchez puede estallar en cualquier momento después de la crisis económica cada vez más grande, de la intervención del Banco Central Europeo, del desastre de Andalucía, de que, bueno, se le está quemando medio país, de que no hace nada correctamente, y encima tiene a sus socios en pie de guerra por la cumbre de la OTAN. ¿Crees que cualquier cerilla o chispa puede hacer que salte por los aires este gobierno? Fíjate que yo creo que antes nos hacen saltar a nosotros que saltar ellos. Este gobierno tiene una capacidad de resistencia basada en un pegamento maravilloso, lo digo con toda la ironía lo de maravilloso, llamado pegamento del poder. ¿Dónde van a ir algunos de los que están ahí dentro? Algunos es verdad que tienen oposición, tienen cargo judicial, etcétera, pero allá hay no menos de 15 o 16 personas que dónde van a ir para tener un sueldo como el que están disfrutando en estos momentos y dónde van a ir después del papelón que han realizado en sus labores de gobierno a lo largo de este último mandato. Yo sinceramente creo que van a intentar agotar todas las posibilidades que tienen de permanecer en el poder, aunque con ello, efectivamente, y en eso sí que todavía hay la razón, Jesús Ángel, vayan destrozando todas las expectativas de recuperación económica seria, real, por parte de España. Que vamos a una intervención de cabeza o a un memorándum of understanding, como le llaman en Bruselas, y que vamos a tener presencia de hombres de negro y que nos van a exigir un gran recorte, las probabilidades son altísimas. Es literalmente insostenible el nivel de gasto que tenemos y ese nivel de gasto está condicionado precisamente por la presencia de Podemos dentro del gobierno, que exige pagos a sus distintos colectivos y, por supuesto, por los apoyos que mantiene este gobierno con Bildu y con Esquerra, que, a su vez, efectivamente exigen exactamente lo mismo. Seguir pagando determinadas prebendas, chiringuitos, gastos en inversiones extraordinarias en determinadas comunidades autónomas, discriminando a otras, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, precisamente todo eso lo hacen para permanecer en el poder. Con lo cual, mientras que ellos puedan seguir sangrándonos, mientras que puedan continuar con el saqueo fiscal a los contribuyentes, yo estoy convencido de que esto permanecerá. ¿Cuándo se puede romper esta goma? Y eso sí que es verdad que el chicle se puede acabar rompiendo. Se puede romper si el Banco Central Europeo nos pone pegas excesivas para comprarnos la deuda. Nosotros, en estos momentos, no estamos colocando nuestros bonos en criterios de mercado. Nos estamos colocando con una asistencia brutal de compra directa por parte del BCE. Si de veras las condiciones son muy rígidas para comprarnos, si de veras se baja mucho esa compra que ya ha empezado, la rebaja de la compra, y si de veras Bruselas, para darnos ese nuevo rescate que nos ha anunciado, nos exige un recorte drástico, entonces sí podríamos ver que estallara esta olla a presión. Ahora, estos guisantes, estos garbanzos, conviven de maravilla en esa olla a presión. Convivimos mucho peor nosotros que tenemos que pagar la olla. Pues sí, parece que conviven muy bien esos garbanzos dentro de la olla. Carlos, esta semana ha dimitido la que fue vicepresidente de la Comunidad Valenciana, Mónica Oltra, y ha salido toda la izquierda, toda la izquierda en comandilla, sobre todo a apoyarla, sobre todo, y parte del gobierno, el gobierno en completo a apoyarla. Sin embargo, se han olvidado de la víctima, de la niña, la cual el marido de Oltra abusó diez veces. Quiero, a continuación, que comentes la siguiente noticia. El aterrador relato ocultado de la menor que denuncia al marido de Oltra. Carlos, ¿cuál es el relato de esa menor que todo el mundo está ocultando, que todos los medios de comunicación están ocultando de forma, bueno, casi miserable, y es verdaderamente lo que tendría que estar constantemente se denunciando, en la que todo el gobierno tendría que estar con esta niña, no con una mujer que ha ocultado estos abusos? Fíjate, yo quiero recordar una cuestión que me pasó a mí personalmente, y es que efectivamente hubo una especie de cierre de filas entre muchos medios, hubo otros que no, evidentemente, pero éramos pocos los que decidimos que había que sacar la cabeza, y en mi caso concreto, que yo cogí esta causa con todas las de la ley, y con todo el convencimiento, y me siento orgullosísimo de hacer lo que hice en su momento, y de en lo que he acabado, a mí Mónica Oltra se lió a escribir mensajes mencionándome, intentando buscar poco menos que una especie de respuesta, lo voy a dejar ahí, social, mencionando Carlos Cuesta dice, Carlos Cuesta asegura, Carlos Cuesta no sé qué. Mónica Oltra llegó incluso a redactar una supuesta reclamación con visos de ser judicial, la publicó en internet, nunca jamás me llegó, nunca jamás me llegó esa reclamación, asegurando que todo lo que yo estaba publicando era falso, era mentira. Bueno, en estos momentos su marido está condenado a cinco años por esos abusos sobre una menor de 14 años, y ella está imputada por la presunta ocultación o la presunta paralización de los mecanismos de defensa de la menor, y según dice el escrito, en estos momentos de imputación, con uno de dos fines, presumiblemente, o proteger a su marido, porque en aquel momento era su marido, la gente dice ex marido, ex marido lo fue después, en aquel momento era su marido, o, lo que es todavía más nuevo, segundo, proteger su carrera política. El relato es aterrador, efectivamente, Jesús Ángel, y gracias a Dios yo creo que algunos hemos mantenido la entereza y hemos hecho que se haga justicia, y lo digo literalmente. El relato es aterrador porque esta niña, esta menor de 14 años, no voy a narrar la naturaleza de las prácticas de abuso sexual porque no me da la gana y es asqueroso, pero la práctica consistía en aprovechar comportamientos de esta chica, claro, si están en un centro tutelado, evidentemente es porque es gente con un comportamiento que no es excepcional, son gente marginal, etcétera, y lo que buscan es precisamente la ayuda de un Estado que sustituya a sus padres. Bueno, pues aprovechando castigos, por supuesto mal comportamiento, la aislaba del resto de las personas y el castigo, una parte del castigo consistía en que tenía que dormir sola. A partir de ahí él aprovechaba eso para personarse y ahí lo dejo. Esta chica buscó desde el primer momento la protección y la defensa, por eso empezó a trasladar sus denuncias. Durante más de cuatro meses sus denuncias fueron literalmente silenciadas, lo digo porque esta es la gente de la hermana yo si te creo, yo si te creo si me interesa políticamente, y si no me interesa políticamente entonces directamente paso de lo que me estás diciendo. Cuando las denuncias empezaron ya a ser conocidas, por lo menos desde luego dentro del centro, y por gente porque lógicamente la menor empezó a moverse, no se sacó al entonces marido de Mónica Oltra del centro, lo máximo que se llegó a hacer fue llevarlo a la planta de arriba, como si entre una planta y otra existiese poco menos que una especie de telón de acero, lo digo destinado a los comunistas. ¿Tenían ellos alguna duda de que si era una orden de alejamiento los abusos podían continuar? Posteriormente cuando esta niña consiguió sacar su denuncia y que se la hiciera caso, llegaron a la barbaridad incluso de hacerla desfilar por un tribunal, ella esposada, la llevaron esposada. Durante todo ese tiempo se fabricó un informe para judicial, que no era judicial, en el que se justificaba que era una menor problemática y que por eso había que restarle credibilidad. Repito que son las de la hermana, yo sí te creo. ¿En un centro de menores se puede llegar a argumentar que es que hay una persona que no merece credibilidad? ¿Alguien se cree que una persona o una pobre persona acaba en un centro de menores por ser una persona que vive en un entorno maravilloso con credibilidad absoluta? ¿O son gente con problemas? La respuesta que da esta gente cuando se encuentra con menores con problemas es abandonarlos, no creerles y dejarlos al albur de lo que pueda ocurrir incluso de estas prácticas. Esto es lo que ha ido ocurriendo. Pero es que el caso no termina ahí. Cuando esta pobre chica ya por fin es mayor de edad y consigue rehacer su vida, en estos momentos tiene una cría, está embarazada de otro niño y consigue formar una familia con su novio. Los dos estaban trabajando en un hospital de gestión privada, pero era un hospital público de gestión privada. ¿Qué casualidad? Chimo Pucci y Mónica Oltra se empeñan en que hay que hacer una cosa que le llaman reversión, es decir, recuperar el control público del hospital. ¿Sabéis cuál ha sido una de las primeras acciones tras recuperar y hacer esa reversión pública y pasar a controlar ese hospital? Despedir a esta chica, se llama Teresa, y a su pareja. Los han dejado en la calle. Oye, yo, hay pocos casos, lo digo literalmente, que creo que retratan mejor el comportamiento cínico, cínico, pero literalmente cínico y absolutísimamente cínico de una parte de la izquierda o de esta parte de la izquierda, que son capaces de estar dándonos lecciones a todos los demás y hablarnos de feminismo y de igualdad y de conciliación, y mientras ser capaces de realizar lo que se ha realizado con esta pobre chavala. Carlos, ya para finalizar, quiero que me comentes los documentos que Oltra escondía al juez y la policía ha recuperado de su despacho. A ver si nos ponen la noticia. Ahí lo tenemos, los documentos que ella directamente estaba escondiendo y que ha recuperado la policía. O sea, esto puede ser determinante, ¿no, Carlos? En el sentido de que, bueno, queda evidenciada de que intentó tapar, sí o sí, como tú has dicho, pues, esta investigación. Sí, sí. Oye, de momento que haga el juez su trabajo, que de momento lo está haciendo muy bien, y que la justicia siga su curso, ¿no? Pero, vamos, los indicios, la verdad es que empiezan a ser tozudos y las pruebas empiezan a ser tozudas. Estamos hablando de dos documentos, son dos instrucciones de la Generalitat Valenciana, firmadas por la Dirección General de Familia, tiene varios apellidos, y el menor, del año 2004, posteriormente ese departamento se reformula, se le cambia el nombre y acaba siendo Dirección General del Menor, simplemente. Los dos van en la misma dirección, el de 2013 sustituyó al de 2004, y los dos documentos exigían que en el momento en el que se tuviera la más mínima constancia, noción, noticia, intuición, cualquier cosa, cualquier signo, se tenía que activar todo el protocolo de protección de la menor y se tenía, evidentemente, que dar parte y dar aviso a distintas instancias. Aparecía un listado de teléfonos entre distintos de ellos y distintas instituciones, como no figuraban los servicios jurídicos. Es decir, se tendría que haber avisado a instancias judiciales y se tendría que haber avisado a instancias judiciales lo primero que hace, obviamente, si ve indicios, es avisar a la policía e instar diligencias. Por tanto, se tenía que haber activado desde el segundo uno, desde el segundo uno, se tenía que haber activado toda la actuación de protección judicial y policial, cosa que, según ha confirmado ya la policía, no se hizo durante al menos cuatro meses. La mecánica consistió en encargar un informe privado que restaba credibilidad a la menor. Es patético, es patético. O sea, pensar que esto lo hace gente que asegura que está en una causa feminista y que asegura que está en una causa de generación de escudo social para los más desprotegidos, ¿a qué tenían un caso de una menor desprotegida, de entorno marginal, que necesitaba ayuda? Yo soy liberal. Yo soy liberal. Bueno, nunca en mi santa vida hubiese permitido una situación como esta ni por lo más remoto, ni de estas, ni de ningún estilo, ni medianamente parecido a ello. O sea, por supuesto que los liberales consideramos que hay una parte de la sociedad que, porque nace con una diferencia de oportunidades y con menores oportunidades, tiene que ser ayudada precisamente para que pueda tener una igualdad de oportunidades. Esta gente que alardea de moral y alardea de lo social, le cogió a una de las personas que más claramente pueden representar esta situación y la privó de protección en un caso en el que estaba ella misma denunciando esos abusos sexuales. Es muy difícil narrar lo que se ha hecho con esto. Y yo simplemente quiero recordar una cuestión. El síndic de Greugens, de allá lo pronunciaré mal seguro, lo siento, no sé dónde va, valenciano, la cámara que se tenía que encargar de defender los derechos de este tipo de personas, de cualquier persona, en la comunidad valenciana, estuvo exigiendo durante años que se tenían que poner en marcha protocolos en esa consejería y en los centros de menores, precisamente para garantizar la inmediatez del traslado de las denuncias. Bueno, hasta 175 casos recolectó el Partido Popular, con los cuales se fue de nuevo a este síndico a reclamarle que por favor exigiera de nuevo a la consejería y a la dirección de menores que implantara ya esas mecánicas. Durante 175 casos no había hecho, perdón por la redundancia, ni caso. Entonces, la gran duda que tenemos en estos momentos es si por esconder un caso con relevancia política ha habido no solamente una menor afectada si no ha habido más, porque por desgracia esos mecanismos no llegaron a implementarse. Es muy difícil, de verdad, describir hasta dónde puede llegar el sectarismo de una determinada parte de partidos o de un determinado colectivo de personas o de políticos, porque independientemente de que se pruebe y se confirme la relevancia penal de las acusaciones que hay contra Mónica Ultra, lo que ya está demostrado es que durante esos cuatro meses no se le dio credibilidad a esta chica, que durante todo ese tiempo y más tiempo permaneció teniendo que convivir en un centro de menores con la persona que había abusado de ella, que durante todo ese tiempo se obstaculizó a la policía, que durante todo ese tiempo no se dio traslado a la fiscalía, que durante todo ese tiempo no se implementaron las exigencias del síndic de transparencia y que durante todo ese tiempo efectivamente tenían conocimiento de dos documentos, de dos instrucciones oficiales obligatorias que les exigían haber activado todo el protocolo de protección de menores de forma inmediata y no se hizo. Eso ya lo sabemos. A partir de ahora lo que se tiene que juzgar es si eso tiene una relevancia penal porque es culpa o no es culpa de Mónica Ultra. Pero ¿qué ha ocurrido eso en un departamento bajo responsabilidad de ellos? Eso no se puede poner en duda porque eso está probado en la sentencia que condenó a cinco años a su entonces marido. Pues Carlos, muchísimas gracias por haber estado en el programa y recordarte que mañana te vemos a las 22 horas aquí en Distrito Televisión en tu programa con España Cuestas, con, imagino, con nuevas novedades. ¿Tienes algo que adelantar? Pues ahí explicaremos. Vamos a ir mucho con esta historia y vamos a ir mucho con el timo de la luz. Porque, bueno, vamos a mostrar, por ejemplo, la fórmula que han utilizado. Yo simplemente lo dejo ahí como cebo. Toda la gente sabe que se nos dijo que el gas se iba a topar a 40, ¿verdad? Bueno, pues vamos a mostrar la fórmula. A ver si alguien es capaz de encontrar el 40 por ahí. Pues mañana se lo pueden perder a Carlos Cuestas a las 22 horas aquí en Distrito Televisión. Un fuerte abrazo, Carlos. Un abrazo fuerte. Y vamos a continuar, amigos. Vamos a continuar con esa noticia que dice que la Generalidad confirma que retirará el 25% de castellano a los alumnos que lo tienen reconocido. Atención, que se pasan las sentencias judiciales por el arco de triunfo en la región autónoma de Cataluña. Y es que esto ya es el colmo de los colmos. España es el único país del mundo donde no se enseña en español en las escuelas. España es el único país del mundo donde se persigue el español. Y todo eso, amigos, ¿quién lo hace? Dirán, no, lo hacen los nacionalistas. No, no, no. Lo hace una parte del Estado, que es la Generalidad. Porque hay que recordar que la Generalidad de Cataluña es la representación del Estado en esa región, no es nadie más. Y, por lo tanto, es el propio Estado el que está vulnerando los derechos de los niños en Cataluña para hablar o aprender en su lengua materna, como reconoce la Constitución española. Y dicen las diferentes sentencias de los tribunales. Y todo esto, con el permiso, que lo que puede evitarlo, lógicamente es una intervención clara. O sea, es que a estas bestias, a estos asnos, no se les puede dejar que gobiernen ninguna región del país. Amigos, es que esto se asemeja claramente a las leyes sectarias de los años 30 en Alemania o las leyes sectarias que había en Alabama, en Estados Unidos, por ejemplo, contra los negros. Esto es leyes contra el español, contra la cultura, contra aquel que quiera hablar en su lengua, que quiera aprender en su lengua, para que se reconoce la Constitución. Y estos vulneran la ley, y así bien también, y no pasa nada. ¿Qué clase de Estado tenemos donde el propio Estado vulnera los derechos fundamentales de nuestros ciudadanos y es la otra parte del Estado que tendría que poner orden, coge y mete la cabeza como el avestruz en el suelo? ¿Para qué me saquea usted a impuestos, señor Sánchez? ¿Para qué tengo que trabajar siete meses al año para pagar esos impuestos injustos y confiscatorios? ¿Para que luego mis derechos fundamentales sean vulnerados por el propio Estado y usted no haga absolutamente nada? ¡Qué vergüenza! Y amigos, vamos a continuar, vamos a continuar porque, lógicamente, tenemos que ir a esa noticia que está alterando a todo el mundo. A esa noticia que nos dice a las claras que el Tribunal Supremo se ha hartado del juez presencia y van a ir a por él. Miren lo que dicen ahí. Sí, ponga, 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 ponga. La Audiencia Nacional imputa al juez presencia por calumniar al magistrado del Supremo. Dice Joaquín Gadea, magistrado de la Audiencia Nacional, ha decidido imputar a Fernando Presencia, un ex juez expulsado de la carrera y condenado dos veces en firme por pervaricación. El instructor ha tomado esta decisión tras admitir o admitir a trámite la denuncia que presentó la Fiscalía la pasada semana, cuando acusó a presencia de delitos de injurias y calumnias y contra las altas instituciones del Estado por difundir bulos sobre magistrados del Tribunal Supremo y sobre la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado. El Ministerio Público mantiene que el ex juez que encabeza la Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública difunde informaciones falsas donde atribuye a magistrados del Alto Tribunal y a Delgado toda una serie de posesiones en paraísos fiscales y el cobro de sobornos. Para la difusión de estos supuestos bulos presencia se apoya en denuncias que impulsa en los tribunales y que quedan en nada pero que divulga a través de la web del colectivo que lidera a través del cual recauda también dinero. Por ello, además de ordenar que declare como investigado el instructor adictado el cierre de la web de ACODAD y ha pedido a la Guardia Civil que elabore informes sobre las aportaciones económicas que recibe esta asociación. toma María Castaña ojo porque esto puede ser el inicio de una auténtica guerra judicial en la cual esta primera querella del juez Gadea pues puede abrir pues el melón el melón que todo el mundo todos ustedes querían que el melón se abriera y que se empezara a investigar. Pues lógicamente al que rellese contra el juez Presencia el juez Presencia podrá pensar como como persona imputada su abogado podrá empezar a pedir oficios que demuestre si es verdad lo que está denunciando o si es mentira. No sé si tenemos al otro lado de Sky a don Javier Villacorta. Don Javier ¿cómo está usted? Hola Jesús buenas noches ¿qué tal? Digo don Javier que esta querella contra el juez Presencia puede ser el inicio de que se rompa el melón para bien o para mal pero el melón de que al abrirse abiertamente haya una querella contra el juez en su libertad o su derecho de defensa puede pues de alguna forma que se abra una investigación sobre los hechos que él mismo denuncia por lo tanto tienen que estar muy seguros los magistrados del Supremo para o la Audiencia Nacional para iniciar esta querella ¿no? Bueno es que es todo un poco surrealista porque para empezar no se investiga lo que el juez Presencia denuncia recordemos que este tipo de denuncias están amparadas bajo una directiva de la Unión Europea aprobada en 2019 que todavía no se está aplicando en España que protege a los denunciantes de corrupción es decir el juez Presencia tiene todo el derecho del mundo a denunciar supuestos o presuntas tramas de corrupción que pueda haber tanto en la política como en la judicatura española es decir en el Estado tiene todo el derecho tiene todo el derecho a que se investigue pero otra cosa es que si se investiga se decide que esas denuncias sean falsas pero tras investigarla si te das cuenta en la denuncia que ha presentado Presencia se da una paradoja que no se investiga lo denunciado por Presencia y sin embargo se le imputa a él es decir se olvidan de aplicar la directiva de la Unión Europea que se debería llevar aplicando ya desde hace tres años es el mundo al revés porque nadie está diciendo que eso sea seguro es decir que la denuncia que hace el juez Presencia sea la verdad absoluta pero claro nos da que pensar que ni siquiera se investigue y que pase precisamente a manos del juez Gadea con quien el juez Presencia tuvo hace un par de meses un ligero encontronazo por así decirlo denunció el famoso asunto de la fiscal general del estado y Zapatero el juez lo admitió a trámite y al día siguiente lo desadmitió con lo cual Presencia tuvo que denunciar también a este juez y ahora casualmente la denuncia o la denuncia de la fiscalía recae en el juzgado que lleva el juez Gadea es un poco surrealista porque además nos incluye a nosotros al diestro en esa denuncia no como imputados ni nada parecido sino diciendo que hemos difundido una nota de prensa de ACODAP a lo cual creo que tenemos todo el derecho del mundo como medio informativo que somos nosotros no entramos a juzgar nada decimos directamente difundimos una nota de prensa que nos envía ACODAP como otras muchas que difundimos pero bueno es el surrealismo en el que entramos en España y no sabemos el miedo que hay a que se investiguen este tipo de asuntos para que el imputado sea directamente el denunciante esto parece un llamamiento a meter miedo y a quien se le ocurra denunciar con lo que se pueda encontrar hablando de la nota que ustedes publicaron vamos a ponerla a continuación dice escándalo en el tribunal supremo pillados con cuentas en paraísos fiscales nueve de los dieciséis magistrados de la sala de lo penal bueno no la han publicado ustedes es la nota de ACODAP de ACODAP sí dice lo siguiente de total de dieciséis magistrados los nueve han sido ya denunciados en la agencia estatal de la administración tributaria de hacienda por tener cuentas en países fiscales esto es lo que dice ACODAP Andrés Martínez Arrieta dice que tiene un depósito por dos millones de euros ocho depósitos de doscientos cincuenta mil euros cada uno ingresados en la entidad Islas de Man el banco en febrero de 2020 Julián Artemio Sánchez Melgar un millón y medio en seis depósitos de doscientos cincuenta mil euros cada uno ingresados en Fritz Ban en Linchester en octubre del 2019 Miguel Colmenero Menéndez de Luarca un millón doscientos mil euros en doce depósitos de cien mil dólares cada uno ingresados en la entidad de Itau San Pablo Andrés Palomo del Arco un millón doscientos mil en seis depósitos de doscientos mil euros cada uno ingresados en la entidad Banistimo de Panamá Pablo Llarena Conde tiene dos millones de euros en ocho depósitos de doscientos cincuenta mil euros cada uno ingresados en la entidad UVP Ban de Linchester Vicente Magro Servers setecientos cincuenta mil euros en cinco depósitos de ciento cincuenta mil euros cada uno ingresados en el banco de Luxemburgo Susana Apolo García un millón de euros en diez depósitos de cien mil perdón dólares cada uno ingresados en la entidad Blantes de Panamá Carmen Lamera Díaz un millón doscientos mil euros y Ángel Luis Hurtado Andrían un millón ochocientos mil euros también otro país o fiscal como son las Islas Seixer en señor Villacorta o sea esto es muy grave lo hemos dicho lo que está denunciando jueves presencia está diciendo que han sido pillados incluso ha insinuado de que ese dinero viene de sobornos y claro la jueves presencia se la juega porque tendrá que demostrar ante la denuncia que le pone la audiencia nacional si primero existe este dinero en los países fiscales eso es lo primero que tendrá que demostrar ahora con esta denuncia y segundo si ese dinero viene de sobornos porque no cree usted que el propio jueves presencia se ha adelantado decir o decir que este dinero viene de sobornos porque a lo mejor el dinero existe pero claro decir que ese dinero viene de sobornos es ir más allá de bueno yo no puedo valorar judicialmente ni legalmente lo que el juez presencia diga él es juez yo no lo soy entonces él sabrá muy bien como juez que es lo que dice lo que puede decir o lo que no puede decir lo que está claro es que esto hay que investigarlo y no se puede decir simplemente que es mentira sin más y si se investiga pero además sería relativamente fácil digo yo porque no creo que sea muy complicado oficiar a esos bancos que figuran ahí y ver si esas cuentas realmente existen entonces de no existir y no haber existido nunca pues evidentemente la denuncia sería falsa pero que pasaría si existiera entonces aquí la cuestión es investigar si lo único que se está diciendo es que se investigue porque nosotros nos hacemos eco de la información pero nosotros desconocemos la el fondo de esas de esas informaciones porque son los jueces los que pueden determinar e investigar e investigar todo esto Don Javier pero igual que le he dicho esto del juez presencia también le digo lo contrario o sea al poner la querella la audiencia nacional se abre el melón que quiere decir que ahora el juez presencia podrá dictar oficios directamente para ver que esto se vea que estas informaciones son verdades verdades o falsas por lo tanto aquí se la juega también la audiencia nacional y el tribunal supremo su credibilidad hay que dar una parte de cal y otra de arena o sea que puede ser también un auténtico bombazo de que se inicie las verdaderamente las investigaciones que él está solicitando ¿no? Claro o sea esto es un arma de doble filo en realidad para la justicia porque me imagino que en la imputación o en el momento de la declaración del juez presencia ante el juez Gadea este tendrá presencia tendrá que presentar las pruebas y Gadea tendrá que ordenar investigarlas para ver si son ciertas porque suponemos que no se habrá decidido ya si son verdaderas o falsas porque entre otras cosas no habría dado tiempo prácticamente ha sido todo todo seguido se ha denunciado por parte de presencia la se ha actuado contra él pero no ha habido tiempo para investigar lo que en realidad denuncia el juez presencia sí que es un arma de doble filo y sí que esperamos que sirva por lo menos para esclarecer todo lo que está sucediendo porque lo que se está denunciando es tremendamente grave recordemos que estamos hablando del tribunal supremo imagínate Jesús que todo esto fuera cierto ¿con qué nos encontraríamos? en fin con una indefensión absoluta y bueno una situación prácticamente de estado fallido bueno en toda esta historia lo que es curioso es que el que esté instruyendo este caso sea el juez Gadea que ya instruyó el caso de Zapatero y de Dolores Delgado que en un principio la imputó y luego la desimputó y el juez presencia se le denunció al juez Gadea por prevaricación y ahora es el propio juez Gadea el que tiene que instruir este caso pero es que además tiene que instruir este caso después de la denuncia que hace el juez presencia atención lo que dice el juez presencia en otro de sus escritos dice el escándalo de los sobornos a jueces y fiscales se aplica también a la audiencia nacional dice Gadea francés ya había sido imputado por el juzgado de instrucción número uno de Madrid junto con Zapatero y Dolores Delgado en las dirigencias previas 800 barra 2022 ahora ha sido denunciado ante la administración de Hacienda por compartir con quienes parece que sea su pareja Jesús Moreno Baena un millón 100 mil euros en dos paraísos fiscales de 400 mil euros en la entidad Kaiser Panther de PrivatBank en Lanchester y 700 mil en la entidad Unión Bancaria Privada de Luxemburgo también ha sido sorprendido con cuentas en paraísos fiscales el fiscal jefe de la audiencia nacional Jesús Alonso Cristóbal por un importe total de 1 millón 825 mil 644 euros en las entidades pañameñas blandes y banismo señor Villacorta esto es como más leña al fuego si lo voy a repetir o sea si el juez presencia todo esto es una falacia es para que termine directamente en prisión porque está poniendo denuncias de un calibre brutal pero si esto es verdad como usted ha dicho es un escándalo sin precedentes y también es curioso que sea siempre el juez Gadea el que esté metido en juzgar al juez presencia o instruir los casos del juez presencia ¿no cree que tendría que abstenerse y ser otro juez el que hiciera las investigaciones previas porque de alguna forma está involucrado ya que el juez presencia le está denunciando también por tener dinero en países fiscales? Es que claro repito yo no soy jurista pero claro aquí lo más lógico es que en principio la primera reacción del juez presencia sería tendría que ser recusar al propio juez Gadea con lo cual no se entiende muy bien la jugada que se practica de aquí desde tanto desde el Tribunal Supremo como desde la Audiencia Nacional porque parece que lo dejan todo como demasiado evidente en el sentido de que lo lógico es que el juez presencia ahora pidiera la recusación del juez Gadea como sería lógico si le tiene denunciado no tiene demasiada lógica que aquel al que tiene denunciado ahora le juzgue se cae se cae por su propio peso con lo cual parece en principio en principio también pudiera parecer incluso una medida no sé como decorativa como para que salgan los medios para que los medios de comunicación ya masivos los más grandes porque de esto sí que se hacen eco y sí que lo juzgan se hagan eco de esta noticia y no de las anteriores si te das cuenta no tiene mucho sentido y parece que busca precisamente la recusación del propio juez y que todo tenga simplemente un pombo mediático no lo sé no tiene demasiado sentido la verdad vamos a cambiar de tema señor Villacorta ustedes publican la siguiente noticia dicen elecciones transparentes presenta una denuncia por haberse incumplido nuevamente la ley electoral en las elecciones de Andalucía ¿qué ha pasado de nuevo en las elecciones de Andalucía? señor Villacorta lógicamente usted tiene más información Pilar Baselga es una de las líderes de esta de esta plataforma el señor Vargas que paz descanse era otro de los líderes y ¿qué ha pasado? ¿se está cumpliendo la ley electoral o no se cumple la ley electoral de España? pues no se cumple y lleva sin cumplirse desde hace mucho tiempo la ley electoral lo que obliga es a que el miércoles posterior a las elecciones haya lo que es el recuento físico de las actas electorales de de todos los colegios donde se han celebrado las elecciones de las que estemos hablando en este caso Andalucía a ver bueno ha pasado a las generales ha pasado en las de Castilla y León ha pasado en las de Madrid y parece ser que vuelva a pasar en Andalucía ayer ayer gente de elecciones transparentes estuvo en las juntas electorales provinciales en este caso parece que se nos corta y nuevamente se dio por bueno el perdón no no que parecía que se cortaba sí sí hable rápido porque parece que ya empiezan los duendes a intervenir cuando usted hablará algo muy concreto la gente se crea que le estamos censurando pero que sepa usted que es directamente que son las comunicaciones sí sí es así es así esto es surrealista ya bueno lo que te quería lo que te venía a decir es que efectivamente ayer en la en la junta electoral provincial de Sevilla nuevamente no se dieron por buenos los resultados informáticos que ofrece Indra a la noche electoral recordemos que Indra está controlada por el gobierno por el PSOE presidente de Indra es del PSC y nuevamente Pilar Baselga ha tenido que presentar denuncia tanto el magistrado tanto contra el magistrado encargado de ese recuento como contra el secretario porque a pesar de que los requerimientos realizados por Pilar Baselga asistente al al supuesto conteo a pesar de esos requerimientos se negaron a hacer el recuento electoral que debe hacerse de las actas electorales es decir nos encontramos con que los resultados provisionales que sean dos horas más tarde de celebrarse unas elecciones y sean por definitivos nos encontramos con que los resultados electorales que ofrece una empresa privada son los definitivos y son los que obligan a formar gobiernos en España un tanto extraño y un tanto escandaloso que después de lo que hemos visto en Estados Unidos en Francia y ahora mismo hace bien poco en Colombia también pues nos encontremos con esto en España parece que en fin que la cosa huele y pinta bastante mal y además con los resultados que se han dado que no son nada lógicos tampoco Don Javier el juez se olvidó de hacer el recuento como según dice la ley pero no se olvidó de cobrar los 3.000 euros que se llevó por dos horas de estar allí ¿no? Es que eso es lo que habría que mirar los sueldos que se cobran por estar en ese tipo de actos que son altísimos y además las amenazas que se vierten normalmente contra las personas que están presentes para que se cumpla la ley es algo absolutamente surrealista en España no se cumple la ley electoral en España hay una empresa que es Indra cuyos resultados son los que ponen y quitan presidentes de gobierno y presidentes de comunidades autónomas alcaldes concejales etcétera 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 no se cumple la ley electoral y esto es algo evidente no tienen más que comprobarlo cualquiera de ustedes cuando hayan unas elecciones y cuando acudan a lo que debería ser el conteo en una junta electoral provincial como verán como se da por bueno el resultado de Indra con un agravante que encima hay personal de Indra en esos recuentos lo cual carece completamente de sentido algo que para nosotros no tendría por qué ser así pues don Javier Villacorta muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo al rojo reciba usted un fuerte abrazo igualmente me alegro que al final hayamos salvado esta conexión un abrazo al final la salvamos un fuerte abrazo gracias buenas noches y amigos nos vamos a publicidad pero antes permítame darles el siguiente consejo si ustedes quieren estar en un auténtico paraíso en la costa del sol Hotel Las Dunas Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea del mar situado en un asis de armonía y de tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconectar del estrés la monotonía del día a día fines de semana de relax estancia con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel el más exclusivo de toda la costa del sol amigos nos vamos a publicidad pero no se vayan porque vamos a hablar de esa invasión que prepara Argelia más de 10.000 inmigrantes ilegales que llegarían a las costas españolas según denuncia o ha avisado el CNI al gobierno español también vamos a hablar de cómo Marruecos se quiere quedar con aguas territoriales de España en Canarias y lo va a hacer por medio de la ONU y España ni está ni se le espera no se lo pierdan amigos porque si se van esto no se lo cuenta nadie no se lo pierdan no se lo pierdan no se lo pierdan no se lo pierdan